Bonito tu cascabén A mí no me lo dio nadie A mí no me lo dio nadie Mi dinero me costó El que quiera cascabén Que lo compre como yo Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena Resumba y va resumbando Resumba y va resumbando Mi cascabén en la arena Yo tenía mi cascabén Con una cinta morrada Con una cinta morrada Yo tenía mi cascabén Y como era de orapel Y como era de orapel Que lo dio a mi prenda amada Para que juegue con él Allá por la madrugada Como resumba y suena Ay, como resumba y suena Resumba y va resumbando Resumba y va resumbando Mi cascabén en la arena Y como resumba y va resumbando Y como resumba y va resumbando Música Y como resumba y va resumbando Música 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 Música